Para todos, en esta mañana vinimos al encuentro del director general de UTU, porque a los próximos días, precisamente el 12 de febrero, comienzan las inscripciones para este 2024, con una oferta muy variada a los bachilleratos tecnológicos y también a las tecnicaturas profesionales, con más de 60 opciones para inscribirse, pero para más detalles estamos con Juan Pereira. Buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, hay novedades en comunicación, salud, también en agronomía. ¿De qué se trata? Bueno, sí. Nosotros este año, en el marco de la transformación curricular, estamos lanzando, por decirlo de alguna manera, más de 60 orientaciones dentro de los bachilleratos tecnológicos y técnico profesional. Las inscripciones comienzan a partir del 12, ¿se va a hacer de forma presencial, también por la web? ¿Qué se sugiere? Bueno, hay varias formas de hacerlo, por lo que yo sugiero que todos ingresen a la página nuestra, www.utu.edu.ui, y ahí tienen toda la información. También está el número de teléfono, hay un 0800 y hay un mail en que pueden escribir. Entonces, de esa manera puedan llegar a toda la información sobre nuestra oferta educativa. Inclusive, hay un WhatsApp ahí, que en forma automática también les va haciendo consultas y los va guiando en la posible oferta educativa que puedan estar interesados. Pereira, ¿qué se puede destacar de estos cursos que es a nivel país? Bueno, son cursos que están totalmente transformados. Algunos de ellos, como tú muy bien decías, son cursos nuevos, por ejemplo, en el área de salud, en el área de la comunicación, en el área agraria, y hay otros que han sido ayornados o transformados totalmente, integrándole las nuevas tecnologías y las nuevas necesidades que tiene el país productivo. ¿Qué objetivos hay para este 2024? ¿Ha venido creciendo la matrícula? Bueno, si nosotros analizamos la matrícula general de UTU, más bien se ha mantenido estable. Lo que ha habido un cambio. Ha habido un aumento muy importante a nivel de alumnos en el sector terciario, en el cual estamos cerca de los 15.000 alumnos. Habíamos arrancado alrededor de 10.000. También ha habido aumento a nivel de bachillerato y en educación básica integrada. En otros cursos ha habido alguna disminución, por ejemplo, los FPV, porque era para alumnos con algunas características especiales, que primaria ha ido también solucionando, y eso ha hecho que en ese caso la matrícula de ese tipo de curso haya ascendido. Pero la matrícula general se ha mantenido. Pereira, aprovecho a consultarle cómo se ha venido trabajando desde el año pasado, que hubo algunos episodios, y qué se espera para este 2024 en tema de violencia. Bueno, el año pasado fue un año que tuvimos varios acontecimientos que fueron desgraciados. Creo que lo peor de todo fue cuando hubo un asalto dentro de un salón de clase, y bueno, ha hecho que nosotros hubiéramos trabajado fuertemente ese tema, y creo que obtuvimos buenos resultados porque los hechos de violencia que se fueron sucediendo han disminuido. Para ello nosotros creamos unidad de apoyo multidisciplinario, también hemos nombrado una gran cantidad de profesionales, psicólogos, para dificultad de aprendizaje también, y a su vez hemos destinado más ascriptos y educadores en las zonas más carenciadas. De esa manera creo que hemos logrado bajar un poco este problema. Pero solo quiero destacar que eran temas muy puntuales porque en la gran cantidad de alumnos que nosotros tenemos, y en todos los centros educativos, fue en escasos lugares y con escasos alumnos que ello sucedió. Y la mayor parte de las situaciones se dieron por hechos externos a la institución y no internos. O sea que fue algo muy marginal, por supuesto, muy doloroso y que tenemos que evitar, y creo que vamos en el buen camino. ¿Se trabaja con las familias además de los alumnos? Sí, 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 se trabaja con la familia y se trabaja sobre todo con el colectivo de los funcionarios del centro educativo que a veces se ven afectados. O sea, trabajamos en forma integral tratando de dar las soluciones. ¿Es algo que se da en el área metropolitana o también en el interior del país? Bueno, se ha dado más que nada así en el área metropolitana y alguna ciudad del interior específicamente sobre la frontera hemos tenido algún problema. Muchísimas gracias. Bueno, teníamos la palabra del director general de UTU. Ya comienzan las inscripciones a partir del 12 de febrero, así que pueden hacerse toda la información a través de la página web y también pueden llegar aquí hasta la UTU y conocer la información de primera mano.